Se había rumoreado que es hermana del también actor mexicano Fran T. Z. Cosío. Ambos participaron en la telenovela Clase 406, Carla como Sandra Paola y Fran T. Z. como Freddy. Pero esta información es falsa, y se trata de una mera coincidencia de apellidos. Carla ha participado también en el Club de Gaby, Mucho Ojo, Vida TV, Hoy, Otro Rollo, La Guerra de los Sexos, Agua Viva y Sábado Gigante. Ha trabajado en muchos anuncios televisivos, aproximadamente 150. También ha aparecido en la gran pantalla en Cien Años de Cine Mexicano. Cortometraje del realizador Carlos Carrera. Y en Redención, largometraje del realizador Juan Pablo Cortés. Ha hecho de modelo y también de cantante, participando en varios videoclips de Maná. El cantante Emmanuel, Ashley MC, Kizar y el famoso grupo RBD en el videoclip Rebelde. Desde 2004 hasta 2006 antagonizó en la telenovela Rebelde como Pilar Gandía, hija del director de la escuela, y una alumna lista, chismosa, y vengativa. También participó en la novela Mexicana Lola, Érase una vez como Paloma y Julieta. También participó en la telenovela Mis 15 como mánager de la banda Desmesturatos al año siguiente. Realizó una pequeña participación en la telenovela Alma de Hierro, como Cintia. ¡Gracias! ¡Gracias!